Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría, con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla. El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido. Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran, porque ella nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora. En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos, para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido, por querer otras mujeres, la abandonó su marido. Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada. Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla. Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados. En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira, de un general retirado. Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Con ordené de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía, quien de los dos necesitan, las cuatro velas prendidas. García en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, la desregla ya conocía, perdone usted general, esta es su vida o la mía. Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento, muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. Voy a cantar el corrido, que traigo dentro del alma, es la historia de un amigo, que mataron a mansalva, valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba. Luisito se emborrachaba, cuando Francisco llegó, ya sabía que lo buscaba, para llevarlo a prisión, Luisito vengo a atenderte, es un orden superior. Quítate de aquí, cachorro, tienes mucho que aprender, a disparar un nuevo lenguaje, llame una mujer, apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder. Luisito, tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley, he venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey, y tú, te vienes conmigo, yo solo no he de volver. Y Pancho, ¿qué hace el intento? Compecé pistola sacar, pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar, con un palazo en el pecho, no se volvió a levantar. Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió, con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó, su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver, uno de la policía, el otro en contra de la ley, uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey. A Dios me volver planteado, mucho aprecio que tenía, tenías mi nombre lavado, con letras de artesanía, llevándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía. Jorge Casares se llama, el nombre que me refiero, de un modo muy agradable, es un amigo sincero, para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero. No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora, no le temía a las prisiones, ni a la muerte tan traidora, el de los gallos que era, mi Navajo a Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata, nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se tratan, Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan. Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre, porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre, muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre. Cuenta con su hijo querido, por cierto que es otro gallo, lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo, Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo. Jorge Casares le dice, hay que disfrutar la vida, que me toquen con la banda, canción sonora querida, y el corrido del cogiro, y caminos de la vida. Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta, bien vestido y letejano, con su pistola vereta, porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan. Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención, en el rancho de las tapias, lo mataron a traición, el día 9 de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, que a su tierra había venido, disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos, no sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Murió Loreto Mendoza, una noche negra y fría, con las manos de un cobarde, que de frente le temía, se encontraba desarmado, la muerte no presentía. Música Música A los hombres que son hombres, no se le mataban salvo, Música Se le mataban pecho a pecho, con su pistola apagada, pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Música Con la vara que tú mides, con esa serás medido, Ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido, porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Música Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa, Y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa, que estos versos son compuestos, para Loreto Mendoza. Música En el rancho muy solita, como si fuera venado, Música Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado, Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado. Música Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra, Música Al asesino también, ya se lo tragó la tierra, Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera. Música Su escuadra 45, le gusta cargar fajada, Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada, Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada. Música Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero, Música A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero, Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero. Música Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender. Música Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder, No lo asustan los grandotes, mas ruido hacen al caer. Música Le gusta escuchar corridos, cuando se haya de parranda. Música Música Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel, Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él, Astuto como un poyote, regiego como un corusal. Yo con la banda si me divierto, y al que se muere, pronto lo entierro. Música Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice, el famoso Tony Fierro. Música Música No les importa nada la vida, y de sus hechos están siempre bien conscientes. Música Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer. Música Música Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado. Música Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado. Música Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar. Música Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más dicha, van derechito al altar. Música Ya me despido, de Michoacán, pero no crean, que me despierro. Yo, amigo, les doy el consejo, que no se arriesguen, pronto ni fierro. Música Música En el año del ochenta, y me quisiera acordar. Música En el año del ochenta, y me quisiera acordar. Música Para cumplir su sentencia, quedó en todas. Música 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 El día siete de mayo, como una cosa del día. Música Le hablan a la comandancia, las palabras y la almaría. Música 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 El contrabajo es bonito, deja mucho dinero, pero mucho se arrepiente, al mirarse prisionero. Música Adiós las islas marías, voy a cumplir mi sentencia. Música Música Siete años en la prisión, los llevo aquí en mi conciencia. Música Música Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano. Música Ya mataron al melón, compañero del gitano. Música Música El día veintiuno de agosto, presente lo tengo yo. En el rancho del Pasoto, la deriva se ha sucedido. Música Música Les cayó la judicial, al melón iba a prender, pero dio muerte primero a don Salvador Rangel. Música Hay que barbando de parte de tu piel hermano, el nebulo. Música Que creía la judicial, que la llevaba segura, pero allí se equivocó, se encontró la trancadura. Música Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó, con la pistola en la mano, del tapanco se bajó. Música El tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento, al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo. Música 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 Vas a llevar esta carga, le dijo el jefe a modesto, con tu vida me respondes que todo llegue completo. Música Si hay retenes de los ricas, que solo te agarren muerto. Música Música En una doble rodado, de modesto 87, salió dispuesto modesto, a burlarse de la muerte. Se ferino por un lado, se ferino por un lado, iba sereno y sonriente. Música Música Su compadre se ferino, a modesto dijo así, es que en el atro que encima, o este será nuestro fin. Música Si me tiran, les contesto, varios vamos a morir. Música Se soltó la balacera, se ferino les contesta, por eso también tiraba, con certera metralleta. No pudieron detenerlo, la carga llegó completa. Música Música El jefe fue las plateadas, aquecusus iniciales, también otro chaparrito, el sapo Agustín González. Y modesto y se ferino, son cuatro amigos cabales. Música Ya me despido de todos, soy del bajío Durango. Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando, soy modesto Villarreal, y los estaré esperando. Música Voy a cantar un corrido, me nace del corazón. Música El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvidó. Música Todos los alrededores, el pitallón es querido, lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido. Música En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Música Música Y después a Culiacán, al pitallón trasladaron, cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron. Música Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad. Música Las amistades le sobran, porque habla con la verdad, a la gente distinguida la trata con seriedad. Música Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión. Música Música Y les dice el pitallón, que le sobra el corazón, pa' quererlas a toditas, y sin hacer distinción. Música Música Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores, o pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores. Música Música Se despide el pitallón, con su tejana de lado. Música Es el hijo del pollero, por algo sale o aventado, hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. Música Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Música A donde quiera que estoy, te estoy mirando Música El viento me trae tu voz Música No hay música que oiga yo Música Que no me deje llorando Música Música Que en tierra pisando estás Música Música Que estrellas te alumbrarán Música 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 A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. Música 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 Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora Música Música Por miedo, por miedo que le tenía, voy a adelantar su historia Música Música Chapanito de esta altura, pero grande de valor Música 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 Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Música 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 iba por unas cervezas, bailó más a la cantina A los primeros balazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo como clavosa herradura De ti Juana salió yendo por un orden de aprecio Que dictó la judicial y siempre se les jugó Porque vengan a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste y los cobardes alegres A todo el hombre valiente eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama, adiós Virgen Figueroa Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Bayabo, ahí fue donde nació En las flechas Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo el muy conocido El de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Hoy radica en San Alona Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida Música A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Música Música Para de tu casa quiero que abra, pa' que escuche lo que te vengo a cantar Música Y decirte que por te ando suspirando, y llorando sin poderme consolar Música Música De verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música 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 No creí que eso fuera posible Música 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 Si mi Dios la quiere castigar El bien sabe lo que hace y me hablar Música 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 Esos besos, caricia y abrazos Música 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 Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar 38 de enero 15 este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran la cosecha levantar El señor don José Castro un hombre serio y formal Él trabajando su tierra a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana la suerte lo abandonó Se encontraban elis hijos la defensa les cayó Se tramaron los balazos por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros asegúralos primero Estos no son gallos grandes mucho menos pistoleros A don José lo radiaron y al mirar que no salía Querían quemarle la casa pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron con la treinta no podía Aquí nos morimos todos y pongo a Dios por delante Don José Castro decía sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México Era incontento Pero un día por la mañana me dio un ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera en Baja California Y en el otro lado han querido matarle Es el indio Sánchez un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo lo que ofende a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Debe ir haciendo pronto el testamento Con los ángeles Con los ángeles con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música 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 Trinidad era su nombre Y reyes su apelativo Sabía manejar las armas Música Al ritmo de su gatillo Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música 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 ¿Quién de los dos necesitan ¿Quién de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas? Música Música Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La desregla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Con destino al espinar Cuéntales a los garcias Que amador el muy cabal Que en mis peras nadie muere Si no hasta el día final Música 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 En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho A un muchacho A un muchacho sinaloense De valor reconocido Música 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 Su madrecita le llora Sus amigos enlucados Y que no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al pantejo Al pantejo a sepultarlo Música 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 Se quedaron con las ganas Policía Federal El perro detrás de la reca O tal vez hasta Matarle la muerte De sus colegas Al criador Voy a pagarle Música Música Adiós panteón De los mayos Al largo de carretera Una tumba recién hecha Al filimón Ya lo esperan Pueden ir a visitarlo Los consulten Cuando quieran Música 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 La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con Irma el sangre rosa Y Mario del trasventado Solo dos cruces quedaron De negro se las pintaron Música Música En un lujoso automóvil Iban con rumbo a este fin Y uno de los dos pensaba Que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás Donde se iban a morir Música Destino tan traicionero Tú solo Testigo fuiste Estas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Música 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 Crucero del aeropuerto Música 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 Torres Félix se apellida Y es un amigo sincero Y es del llano del refugio A un lado del comedero Música Música Comandante de la ciudad Comandante de rurales Y el carbo no le hizo daño Javier se rifó la vida Fueron como unos siete años Música Música No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado La odiesa que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca A que de sus iniciales, de la ancho laguna seca La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado Siempre carga a un pistolero, que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida, es Alberto Alias del Mayo Así se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo Por la alma al no le guste, por algo yo se lo digo Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre, se llamaron toda raza A todos sus enemigos, pregunten lo que les pasa El limón de este ha hecho Rancho que lo vio nacer Y en la baja California, ahí lo vio nacer Tiene muy buena influencia, aunque no lo quieran creer De Julián para Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado Por México y extranjero Por México y extranjero, es un hombre respetado 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 Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay en el rancho de Peñuelas A un lado de Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que su primo suvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas de lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he vestido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.